Con su venia, presidenta, todos conocemos a alguna persona cruel y desalmada, puede que incluso a varias. El número de hombres y mujeres con este tipo de conductas carentes de empatía crece día a día a medida que se van viendo ciertas actitudes como algo normal o cuando simplemente el ambiente de impunidad les hace pensar que no serán sujetos a pena alguna por las autoridades. El gran problema es cuando esa mezcla de indiferencia y crueldad tienen como consecuencia el destino fatal de una o varias personas, a pesar de que se les pudo dar auxilio en un momento crítico en que su existencia vital se estaba apagando. En febrero del 2022, un tráiler que transportaba barrotes en la carretera Jalapa-Perote se accidentó provocando que las mercancías estuvieran expuestas y un grupo de personas vio la oportunidad de abastecer sus despensas. Un testimonio en video dejó al descubierto que mientras un grupo de pobladores realizaban el despojo de los productos que eran transportados, el conductor de la empresa Castores se encontraba agonizando sin ser atendido en algún modo, en lo que se esperaba la llegada de una ambulancia. La crueldad y la falta de empatía que tienen consecuencias mortales deben ser sancionadas. En septiembre pasado, una ambulancia llegó al lugar en donde aconteció un accidente en donde volcó un tráiler que transportaba 40 toneladas de aceite comestible. Este siniestro acontecido también en las carreteras de Veracruz se distinguió de otros lamentables actos de rapiña, porque en esta ocasión los paramédicos que tripulaban la ambulancia decidieron no prestar sus servicios a las personas afectadas y prefirieron unirse al robo de las mercancías. Estos desalmados tuvieron la crueldad de negar la asistencia médica a las personas afectadas y no perdieron la oportunidad de unirse a este saqueo. En el 2021 se reportaron alrededor de 13 mil 512 personas fallecidas en accidentes automovilísticos. Los percances viales se han vuelto cada vez más recurrentes. Las muertes provocadas por accidentes de tránsito incrementaron el año pasado en 27 de los 32 estados del país, debido al aumento de estos lamentables hechos en que se vuelve necesario implementar medidas que permitan garantizar la seguridad vial a quienes hacen uso de las carreteras y caminos de nuestro país. Por esta razón es fundamental modificar nuestro marco normativo para tipificar este delito y así evitar que la gente realice hurtos en cualquier circunstancia, en donde pueda existir una persona en peligro, como por ejemplo los casos donde se accidenta un transporte de carga que traslada mercancía, que es de interés general, que al quedar sin protección a algunos individuos deciden por robar la mercancía que está expuesta y que en la prontitud por acaparar la mayor cantidad de bienes transportados por el vehículo accidentado se le niega el auxilio a personas que son afectadas por este accidente. Por estas razones la presente situación es grave, ya que a causa de la falta del socorro los transportistas ven su riesgo de su integridad al no recibir ningún tipo de atención médica. Por la razón previamente expuesta, se debe sancionar a aquellos que busquen aprovechar un accidente vial y actúen de forma dolosa para robar la máxima cantidad de productos o material que estén a su disposición. Por ello, propongo las siguientes adiciones al Código Penal Federal. Artículo 341 bis, al que participando en una rapiña no interviniera en el auxilio o no pidiera la atención médica que requiere una persona que viajaba en un transporte que sufrió un accidente automovilístico, se le sancionará con 14 a 40 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Artículo 381 quintus, comete el delito de rapiña quien aprovechando la confusión, falta de vigilancia, catástrofes, accidentes viales u otros siniestros, robara los productos transportados por un transporte de carga accidentado. Quien incurra en esta hipótesis será sancionado con dos o tres años de prisión. Debo enfatizar en esta intervención que esta sólo es una faceta de los problemas que enfrentan los operadores de antotransporte federal. Esta soberanía legislativa tiene pendiente legislar para prohibir el doble remolque porque son unas máquinas de muerte que además no transitan en otros países como nuestros principales socios comerciales de Estados Unidos y Canadá por el peligro que representan. Por eso manifiesto aquí mi extrañamiento porque sé que un diputado ha circulado la petición formal entre sus compañeros de bloque para impedir que la prohibición de doble remolque se haga una realidad, cuando el 2018 él mismo expuso una iniciativa para prohibirlos. Los diputados deben venir a legislar a favor de México y no de sus negocios. Nada más falta que se hagan leyes o se veten las mismas de acuerdo a sus intereses patrimoniales. Si es así, que los diputados informen qué negocios tienen para saber en qué podemos legislar o en qué no. Reitero mi agradecimiento a todos los que han apoyado esta iniciativa, especialmente a los coordinadores. Muchísimas gracias.